¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos. Día feriado, pero en vivo, por supuesto. Recién termina Fabián Doman, nosotros a la mañana. Nos pegamos nosotros también. Y bueno, tenemos un programa con muchas cosas. Hoy va a estar la invitada Conqui Ramírez, en un rato va a estar charlando con nosotros, pero tenemos de todo porque vamos a meternos también en la cuestión política y en la transición. Hoy viene el intendente más joven de la provincia, en este caso es el intendente de Pinamar, Martín Yesa, que la verdad tiene mucho sentido el humor y le va a hacer falta, porque parece que en la intendencia no dejaron nada. Y las sillas. Nada. Está Diego Valenzuela, también intendente de 3 de febrero, Flamante, intendente de 3 de febrero. Vamos a estar con el ministro de Medio Ambiente, el próximo ministro de Medio Ambiente, que es el Rabino Berman, también está con nosotros. Vamos a hablar con Ana Rosenfeld, la tenemos a Ana, a la abogada de varios casos resonantes para tocar algunos de ellos. Vamos a hablar justamente de Delgado, el tema de Iwan, Gisela Bernal. Tenemos entrevistas, tenemos notas con ellos y posiblemente alguna sorpresa más. Tenemos muchas cosas para arrancar, por supuesto, quiero saludar a todo este hermosísimo panel. Buenos días, buen día. Gente linda, gente linda. Gracias por lo de panel. Gente linda, también está Jay. Sí, también viene, ¿no? Hoy peleado estamos en vivo, señora. Sí, exactamente, son las 3 de la... No, 12 menos... 3 de la tarde del viernes, señora. Del viernes 2. 12 menos cuarto. Bueno, acá estamos, tenemos mucho, como decía recién, y vamos a arrancar, Paulita, con él bailando y con el turco, que terminó siendo mal perdedor. Pero qué mal perdedor el turco. Ya lo olfateaba Moria, se lo decía. Vos sos un zaracero, papi, sos un chamullero. Bueno, se puede enojar. Nos estás mintiendo, nos estás mintiendo. Aquí va a ser la ola para festejarse. Fue el turco. No, no, no. No, que después el turco tuitea, ¿eh? Pero tuitea y entiende el español en el Twitter. No es que lo entiende. Habló bien el español el otro día. Sí, habló muy bien el español. Entiende cuando quiere. Entiende cuando quiere. Entiende cuando quiere. La cuestión es que la fiebre turca terminó en el bailando, así lo decidió la gente, pero él se fue más caliente que una pipa. Se enojó, hoy tuiteó exactamente contra Moria Kazan, contra Marcelo Polino y Nacha Evar, aparte del jurado, diciéndole, ustedes ganaron, estoy afuera, consiguieron lo que querían. Me discriminaron. Me discriminaron. Un mal perdedor. Exactamente, no lo supieron valorar. Siende que hace un mes hay una campaña en su contra y, bueno, la gente en realidad eligió que se quede a Aylén, la viene bancando mucho, pero para el turco no ganó a Aylén. Él perdió porque lo sacó el jurado. No, eso es horrible. No, 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 no. Aguante Aylén, pechado. Vamos a verlo, por favor. No, perdió. Perdió, perdió. Por decisión de la gente, con el 52.28% de los votos siguen en el bailando. Están entre los ocho finalistas y la pareja de Aylén Pichara, Fernando Berritón. A vos gracias. Gracias, gracias por haber participado. La verdad que es un lujo tenerte acá, hacer temporada con vos también en Carlos Paz, trabajar todo el año en el programa. Gracias, realmente. Después de la eliminación de Lizzie Tagliani, aklımda bir ırkçılık, bir çekmevezlilik kampanyası başladı. Se empezó una campaña de racismo contra mí. Algunos miembros de los jurados, como que provocó a la gente. Moria Kazan sahtekar dedi, yalancı dedi. Moria Kazan me dijo mentiroso y falso. O yüzden Twitter'den şöyle bir mesaj verdim. Bir mikrofon sahibi olduğun zaman ağzından çıkanlara dikkat etmelisiniz. Por eso cuando alguien tiene un mikrofono, tiene que tener cuidado con las palabras que dice. Çünkü çok tehlikeli olabilir. Porque puede ser muy peligroso. Si me decís falso, o zaman Hulk Twitter'den bana ülkena geri döndür. Entonces la gente me va a empezar a decir que me vuelva a mi país. Si quieren que me vuelva a mi país, mañana me voy a tomar un avión y me voy a volver a mi país. Por eso la felicito a Moria Kazan. A Polino. Bu gece onların zafere. Hoy es la victoria de ellos. Şunu bilsin ki Argentin halkı bu elenme adil bir elenme olmadı. Quiero que la gente sepa que esto no fue justo. No lo acepto. Tan hemen falsifikasyon oldu. Es falso. Kucak açan halk yavaş yavaş sahtekar demeye, yalancı demeye başladı. Değil burada oyunu yiyorsun dediği zaman, kim bana oy verecek? ¿Quién me va a votar si me dicen falso, mentiroso? Yani, burada Jürgen Bechara'yı çok severim. La quiero mucho a Jürgen Bechara. Bana kırılmasın ama bu akşam bu kazanmada. Bu akşam beni... Que no se note conmigo, pero ella no ganó. Beni yendiler. Yani Jürgen ve bana karşı kampanya yaratan insanlar beni yendi. Bunu bütün Argentin bilsin istiyorum. Los que me ganaron son los que hicieron la campaña contra mí. Bueno, da tela para cortar y la verdad no tenemos mucho tiempo. Me gustaría hablar bastante con él. No tengo la posibilidad en este momento porque hay muy poco tiempo. Y me gustaría también poder hablar con Moria Kazan y con Marcelo Polino porque creo que es lo mejor. Y yo como responsable del programa también quiero participar de esto. Que no sé, es un debate, pero sí está planteado algo que me parece que está bueno hablarlo. Ojalá que podamos charlar el próximo lunes bien. Ojalá que pueda tener una buena temporada. Que no se da que ir a ver corriendo a la mamá porque creo, yo no coincido con algunas cosas que dice, pero me gustaría poder decírselo. Hablamos diferentes idiomas, se lo van a traducir y me gustaría poder tener tiempo para decírselo. Y Keiña también. Y creo que tiene muchísimo cariño de toda la gente. Bueno, la verdad, yo... Ayer estaba trabajando y no lo pude ver, pero lo que digo es que Ailen ganó muy bien. Ganó Ailen. No se puede discutir. Perdiste, turco. Ganó. ¿Qué va a ser? No, no. Yo entiendo que él esté enojado con el jurado, pero el jurado no pone ni saca. La gente no hace lo que dice el jurado. De hecho, muchas veces el jurado está en contra de un participante y ese participante es amado por la gente. Es amado porque esta victimización hace que se pongan en contra. Pero él perdió. Pero perdió el turco. No sé si quedó claro, pero perdió. Paula, perdóname. ¿No hace un tiempo que lo vienen como desplazando? Sí, hace un tiempo. En un momento era un genio. Lo vienen criticando mucho. Sí, demasiado. Lo vienen criticando mucho. Diciendo que no le entienden lo que dice. Por eso perdió. Que viene bailando muy mal, le vienen poniendo muchos ceros. Pero es verdad lo que dice Germán. Muchas veces aquellos participantes que no son queridos por el jurado son elegidos por la gente justamente por defenderlos contra el jurado. Ganó a Ailén. Acá ganó a Ailén en buena ley. Ailén viene ganando muy bien y es la nueva imbatible tal vez del bailar. Bueno, vamos a hablar con ella. Ailén, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Placito, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Contenta debes estar, obviamente. ¿Venís limpiando gente, Galeroco? Sí, todavía como que está. Bueno, te quiero preguntar porque recién lo decíamos con Paula, ¿no? Nosotros creemos y creo que la gente también que vos ganaste de manera justa, es un juego. La gente vota, votó y te eligió, punto. Después toda la bronca que tiene el turco tiene que ir dirigida hacia otro lado. Pero ¿empañó un poco lo que dijo ayer tu victoria o no? En verdad, a ver, yo le estoy agradecida a la gente que votó y la verdad que es una lástima que me parece, desde mi punto de vista, que no pueda disfrutar lo que ha logrado. Porque estuvo en Argentina, tuvo un gran año, va a ser temporada en Carlos Paz y no sé que es ningún E o cómo llamarlo, pero no está bueno porque yo gané en buena ley, Fernando también. Y la gente nos votó y eso es así, estuvo re peleada la votación. Aparte de tu cara, Ailén, ¿no? Recién la veíamos en el tape cuando el turco decía, perdón Ailén, pero vos no ganaste. ¿Tu cara fue? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Bronca? Sí, me pareció súper injusto porque es como no valorizar a la gente que está votando y está gastando su plata para que sigamos en el certamen. Ailén. La verdad que sí, no me gustó lo que dijo, pero bueno, yo le diría que disfrute un poco más porque esto es así, esto es un juego. El día que me toque irme a mí, voy a tener que irme y anda a llorar a tu casa. A Turquía. Ailén, ¿te sentís un poco el Mauricio Macri del bailando? No. Ay, callate que ayer en Twitter decían eso, yo me reía. No, qué decisión, la verdad que el bailando... Cambiamos. Me podía ir yo ayer, estuvo muy peleada y no se sabe lo que va a pasar nunca. Es que es verdad, Ailén entró en el bailando siendo una de las más desconocidas, ¿no? Lo digo bien, con respecto a las demás figuras del bailando, una de las más desconocidas. Entonces, por lo general como que la gente no apostaba mucho a ella o en el rumrum decían, bueno, no la tomaban mucho en cuenta, será una de las primeras en irse. Sin embargo, y a pesar de no haber bailado tan bien las primeras galas, viene resistiendo muy bien y cada vez que fue al teléfono, porque hay algunos que todavía no pasaron ningún teléfono. Ella ya pasó tres, ¿no, Ailén? El turco no lo pasó, perdió ayer. El turco es muy triste. Tres teléfonos. ¿Lo odias? Lo odia. ¿Vos le hiciste campaña al turco? No, yo no tengo nada que ver. Perdón, Ailén, que responde. Bueno, ya Ailén ganó varios teléfonos y ahora quizás la nueva imbatible. Te temen en el bailando ahora, Ailén, a vos. No, no sé. Ayer todos me felicitaban. La verdad que, no sé, yo como que no. Es una competencia, sí, pero no lo tomo como ahora. Vengan, no sé. Ganamos, es una circunstancia. Hoy me tocó a mí ganar. Tal vez la próxima me toque perder. Uno nunca sabe y hay que disfrutar. Claro, es así. Perfecto, Ailén, te mandamos un beso. Disfrutá, te lo has ganado. Esa frescura, esa espontaneidad. Creo que ha agarpado como sos vos. Así que te mando un beso y gracias por atendernos. Gracias, chicos, gracias. Les mando un beso enorme a todos. Beso, beso, Ailén Divina. Bueno, vamos a meternos en otro tema. Bueno, la verdad que podríamos preguntarle, a lo mejor en este ataque que siente el turco, quien podría defenderlo es Ana Rosenfeld. Totalmente. Ahora le pregunto a ver si quiere agarrar el caso del turco. Es indefendible. El turco contra Joe Machu. Indefendible el turco igual. La doctora Ana Rosenfeld, fuerte el aplauso para ti. ¡Bien! ¡Bienvenida, muy lindo! Mirá que divina que está la doctora. Por favor. ¡Bienvenida! ¡Qué linda! Muy canchera este look de feriado, Ana. Sí, feriado y... Jalame el gatito en la cartera. He visto un lindo gatito, mirá. Mirá que lindo gatito, mirá que lindo. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Doc? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, ¿lo vas a defender al turco o no? No. No, no lo voy a defender. No, no, por supuesto a Moria. Pero no, me parece que hay que saber ganar y perder. Y yo creo que si es una competencia y en la competencia hubo una votación y de esa votación salió que hubo alguien que bailó mejor o que se esforzó más, me parece que hay que tener la suficiente adultez, valentía y nada, respeto por el público. Hay una instancia legal, tipo que alguien venga y te diga, mirá, en un certamen yo perdí porque el jurado, pues se puede ir a hacer algo, no. No, pero puede pedirse revisión de votos, esas cosas sí se puede pedir. Tampoco, tampoco. Se ha pedido. Bueno, pero me parece que eso se hace una duda y demás, pero no, me parece que fue muy claro. Ana, igual actualmente no a ningún hombre defendés, o sí, tenés algún hombre. A D1, tengo, tengo, tengo algunos hombres a los que considero que, sí, la verdad que la proporción es mínima, pero hay hombres que cuando me toca escuchar sus casos y demás, e incluso más, a raíz del caso de D1, hubo muchísimos hombres que me vinieron a ver por situaciones parecidas. Siempre digo que la oportunidad de tener un micrófono te da que a través o a raíz de un caso público, mucha gente diga, pucha, a mí me pasa lo mismo, y eso sea tan relevante. Deféndenos también un poquito. Si tenés razón, sí, si no, no. Bueno, en el caso tuyo va a ser complicado. Bueno, es la ahogada de D1, entre otros casos, y tenemos notas con Delgado y con Gisela Bernal. Exactamente. A propósito de, bueno, del ADN y se conoció y demás. Más o menos es lo que todos pensábamos, pero bueno, la justicia y la ciencia lo han determinado. Vamos a ver la nota de Francisco Delgado. Te acabás de enterar de que sos padre por segunda vez. Sí, mirá, me acabo de enterar por el papel, pero yo ya lo sentía. Estoy como emocionado, ¿viste? Como que siente una cosa toda acá en el esófago rara, pero es como que me bajó, es como una mochila, ¿viste? Que yo cargaba. Ian, es mi hijo, estoy feliz de que eso sea así. Y lo que queda ahora es la parte más difícil, que voy a empezar a vincularme muy a poco y generar un vínculo. De pasar a no tener hijos a tener dos hijos, dos exmujeres, dos cuotas alimentarias, te atormenta este tema. Mirá, ahora me está yendo bien, por suerte, pero también sé que ganar Gran Hermano te da una exposición grosa. Ojalá que no se termine. Lo importante es el amor y la paciencia, no la plata. Por supuesto que Barbie ya está cobrando la cuota alimentaria para Elena desde hace casi un año y a Gisela a partir de nada, de la semana que viene, si necesario, por supuesto, como debe ser. ¿Cómo venimos con el tema de rimada de Bochin? Mirá, yo adoro a Barbie y adoro a Gisela, pero en este momento estoy felizmente soltero. Yo calculo que ellas están solteras también y calculo que estarán en lo suyo, que está perfecto, que así suceda. Con D. One, ¿qué onda? Porque D. One es un tipo que te lo podés cruzar en cualquier lado. Yo me lo crucé. ¿Y? Nada, nos miramos, él siguió para allá, yo para el otro lado. De lo que estoy seguro es que no tengo para decir nada malo de Ariel, porque, por sobre todas las cosas, estuvo tres años con mi hijo, entonces jamás, aunque a mí no me guste el trato que le dio al tema y principalmente a Gisela, jamás y bajo ningún punto de vista voy a hablar mal de él. Si D. One, el día de mañana te encuentras, se toma en un café y te dice, ¿sabés qué? Yo ahí en lo extraño, me gustaría poder verlo, ¿vos estarías de acuerdo? En ese momento tendría que charlar con Gisela para ver qué opina ella. Si me lo preguntás hoy a mí, creo que yo no tendría problema. Bueno, el gado no tendría problema, pero le preguntamos justamente a Bernal y ella parece que sí tiene problema. Y vamos a escucharla y a verla. Una noticia alentadora hoy, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy, muy contenta. Hoy es un lindo día. ¿Cómo llegaron a ponerse de acuerdo a ver quién lo dice, quién no lo dice, cómo lo vamos a decir? Mira, la verdad es como se filtró en realidad un poco la información a la mañana, como que podía estar el resultado. Nosotros igual fuimos después de que salió todo ese rumor y fuimos juntos a buscarlo y salió todo más que bien y estamos súper contentos. Si Ariel quisiera ver a Ian, porque estuvo desde que nació con él, ¿vos le permitirías en el caso que Francisco también esté de acuerdo? La verdad que es una decisión bastante difícil. No creo que sea muy buena idea. Por varias razones que me reservo. ¿Últimamente él habló con vos o se comunicó con gente allegada? No tenemos contacto, como siempre. Sigue todo igual. Se desvinculó de un día para el otro desde el 29 de mayo, así que ahí quedó la historia. Francisco debería empezar a pagar cierta manutención por Ian. ¿Qué va a pasar con ese tema? La verdad que él está muy comprometido y tiene una actitud realmente conmovedora con todo esto que pasó, que fue tremendo para él también. Así que la verdad que yo no tengo ningún reclamo que hacerle. Está todo más que bien. ¿Vos pensás en formar una familia con Francisco y con Ian? ¿Te gustaría? Yo creo que hoy por hoy ya somos una familia, porque no seremos una familia de padres juntos, pero sí somos una familia porque vamos a estar al lado de Ian toda su vida. Realmente formar una pareja con él hoy por hoy no es mi prioridad. No es mi prioridad ni con él ni con nadie, sinceramente. Estoy absolutamente sola y estoy muy tranquila, estoy muy bien, pasando un buen momento. ¿Cómo va a ser la visita? ¿Cómo va a ser el acercamiento de él a Ian? Estamos acompañados terapéuticamente y eso lo vamos a hacer con toda esta contención que hay que hacer con respecto al gordito. La verdad que él es un bebé súper inteligente, como todos los niños, pero todo a su tiempo. Y creo que lo va a entender perfectamente porque está rodeado de amor desde ya. ¿Con la nena te gustaría tener relación? Porque en definitiva es medio hermana. Tengo relación con Elena. La conozco de bebé, va desde que nació, desde chiquitita. Ian también la conoció, ya la vio una vez y la verdad que no hay nada que quiera más que estén juntos ellos dos como hermanitos. Tenemos una relación con Barbie, ¿no? Sí, tengo muy buena relación, sí. Bueno, así es la televisión, pero qué raro verla toda disfrazada hablando de un tema serio, ¿no? Está muy bailando. Chicos, la cara de Ana me da un miedo. Sí, Ana tiene la palabra. El terror de todos. No, acá lo que pasa es que hay dos realidades. Obviamente una, la que ella muestra en pantalla, que me parece muy bien por lo que dice, como lo dice, es su tema. Yo defiendo los intereses de otra persona en otras circunstancias. Yo creo que si diéramos vuelta la misma moneda, pero la pusiéramos de cara, o sea, de la otra cara de la moneda, veríamos otra situación totalmente distinta. Ella habla de una revinculación paulatina, de uniento para que el nene se incorpore a su nueva familia de una manera especial, para que obviamente esto no le represente al niño ningún tipo de trauma. Pero lo que nunca consideró es cómo sacarle a Jan, quien fue su padre anterior, porque el nene, con tres añitos, obviamente también tendría que haber vivido ese proceso, para entender de alguna manera que Ariel no lo abandonó, que es eso lo que hoy por hoy... ¿Eso se puede pedir judicialmente? Mira, lo hemos pedido judicialmente, así como ella tan livianamente dice que desde el 29 de mayo Ariel no ve al nene, es cierto, no lo ve, pero no lo ve no porque Ariel no lo quiera ver, no porque la mamá de Ariel no lo quiera ver, no porque los otros hermanitos no lo quieran ver. Ese hecho puntual del 29 de mayo es un hecho que marcó en la justicia y que todavía no se expidió al respecto, y yo no sé ahora con el hecho de tener un ADN positivo con un padre biológico sin aparecido, cómo va a actuar. Ahora Ana, perdóname, te termino el concepto. Desde ese 29 de mayo, que era la fiesta de 15 de la hija mayor de Ariel, es que Ariel viene pidiendo, o sea, pidió con mucha antelación los recaudos para que ese día no le falte a Ian en ese concepto de familia que ellos tenían formado. Y sin embargo, a pesar de tener un asistente social, que ya había ido a buscar al nene, que incluso es un hecho hasta cómico dentro de todo esto, hasta se había comprado al asistente social, dijo un vestido especial para ir al cumpleaños de 15, porque ella también tenía que estar como condición puesta por Gisela en ese evento. Y a pesar de eso, un certificado médico expedido con mucha ligereza sin formalidades. No, yo no, el certificado médico. Claro, yo lo que digo es, más allá de lo moral, lo ético, el debate que se puede abrir, desde lo legal, ¿qué reclamo vos podés hacer como abogada? Para que entienda la gente un poco cuál es el reclamo legal, digamos, civil, no sé. Mirá, yo me ocupo de la parte civil, de la parte penal, se está ocupando burlando, así que cualquier continuación, sobre todo incluso más, por suerte hoy hay mucho archivo, no solamente lo que dijo Gisela, sino también lo que está diciendo Francisco, respecto a que él lo presentía, él lo sabía, o sea, como que él no dice desde cuándo y cómo. Claro, Ariel verdaderamente fue absolutamente engañado en esta situación, de hecho está que hay un hecho que no es menor, que si bien no es grato contarlo, porque son hechos que yo no defiendo ni acepto, pero es el caso puntual de Ariel, que él tenía una vida con una mujer, estaba casado, y dejó a su mujer en el momento que se enteró que Gisela estaba embarazada. O sea, nadie deja a una esposa por el hijo de otro, o sea, hablamos también, si bien es una situación conflictiva y tenemos que analizarlo. O sea que para vos Gisela miente, porque son dos campanas muy distintas de una misma historia, alguien miente. Hay dos campanitas diferentes que por supuesto cada uno levanta y hace sonar la suya. Yo defiendo los intereses de Ariel, me comprometí con su caso, y verdaderamente a lo largo de todas las circunstancias y las cuestiones que él me comentó, siento que verdaderamente Ariel no está mintiendo. Yo tengo un hijo que está por cumplir dos años, yo me imagino, me pongo en la posición de Ariel, y que dentro de seis meses me digan que no es hijo mío, me dolería muchísimo, pero para mí es imposible no seguir queriéndolo, o sea, porque yo viví pensando que era mi hijo estos dos años. ¿Cómo está él psicológicamente? Y si realmente él no tenía dudas de que era hijo suyo. Bueno, primero nunca tuvo dudas. De hecho está que incluso, ustedes saben que por la religión judía, el chico que entra a la religión es circuncidado. Ariel lo circuncidó en total convencimiento de que el nene era su hijo. Eso es una marca que de alguna manera se la dio él, y ella a sabiendas que estaba dándole un hijo varón a un padre de la colectividad judía. Pero más allá de eso hay un montón de circunstancias que verdaderamente hay que poner sobre la mesa. Y una de ellas es precisamente, Ariel no se pudo despegar, de hecho está que Ariel no está bien, y cada vez que él decía estoy mal, ella usaba esa argumentación para pedir un perímetro y para que no se le acerque, o para tener alguna argumentación para que él no viera al nene, siempre pensando que el estar mal de él le podía producir algún daño a la criatura. Es absolutamente falso y ridículo. Ariel lo único que es el día de hoy que todavía me sigue pidiendo ver al nene. Pero por supuesto... Bueno, yo lo que destaco es porque recién viamos la nota de Francisco Delgado, y él decía que él, lo tiene que hablar con Cicela, pero que él no tiene problema, y destaca el cuidado y el amor que le dio Diwan a su hijo. Y eso está bueno, porque es así, porque es una realidad, porque vos no podés dejar de querer a alguien de un día para el otro, automáticamente. Es más, creo que Francisco Delgado está en este momento en el móvil con Bepo. ¿Bepo? No, soy yo, Germán, soy Rulo. Hubo un cambiazo, estamos acá en Palermo, la puerta de Estudio Mayor, y vengo caminando y me encuentro con Francisco Delgado, que había venido a una reunión más temprano. ¿Cómo andas, Francisco? Bien, Nero, un poquito afónico, pero muy bien. Me decías, recién me estaba comentando que tuviste que ir a la Trinidad, la bebé estaba con fiebre, contanos qué pasó. No, ayer le pusimos a la beba como 5 vacunas, 3 por vía intramuscular y 2 por vía oral, y es normal que levanten fiebre, así que fuimos para que le den un poquito de termofrens, ya le bajó la fiebre, así que estamos tranquilos. Bueno, la nena está bien y eso es lo más importante. Estamos con toda la mesa, ¿quieren hacer alguna pregunta, Francisco? No, no. Hola, ¿cómo andan? Charlar con vos, Rulo, sí, obvio. Bueno, te cuento, Germán, es feriado, estamos muy bien, acá estoy muy contento. Sí, sí, te veo, te veo. Estabas acá hace un segundo y de repente estabas afuera con Francisco. Esa es la magia de la televisión. Francisco, gracias por esta charla. Recién decía que valoro lo que contabas hace un ratito, que tiene que ver con esta posibilidad que vos entendés, tiene Ariel de ver a tu hijo, ¿no? Porque los primeros años de su vida, él sintió que era el padre. Y es difícil separarse de esa situación. Ahora, Germán dice, porque no tiene cucaracha, que vamos a tener que pasarle, ahí está. Contanos un poco con el tema de que Ariel, que fue el que en principio crió a Ian, con respecto a que lo vea, que no lo vea. La realidad es que, a ver, ese tema yo lo tendría que hablar con Gisela en privado y, bueno, saber a ver qué opina ella sobre el tema. Pero si me lo preguntan a mí, la realidad es que yo no tengo problema. No sé, tendría que hablarlo con Gisela y que lo decida más Gisela que yo incluso. Ella dijo que no ya, ¿eh? Ella ya dijo que no, que de ninguna manera, acá estábamos con Ana Rosenfer, la abogada de Gisela. De Ariel. De Ariel, perdón. Y ella decía que Ariel lo quiere ver al nene. Está bien. Bueno, si es por mí, yo tendría que hablarlo con Gisela, saber qué opina ella. A mí, personalmente, no me molesta. Está bien, es lógico, además, es una cuestión evidente. Si es, digamos, los primeros tres años de vida del nene, vio como padre a Ariel. Y el nene no tiene la culpa y no tiene ninguna responsabilidad. Y seguramente que separarlo, como decíamos recién con Ana Rosenfer, separarlo abruptamente de la figura que él tiene como padre, más allá de que el padre, ahora sabemos que es Francisco, tiene que ser una transición un poco más ordenada. Una transición ordenada, por favor, en el país. Sí, déjame decirte algo, igual tengo entendido, de todas maneras, que Ariel no buscó verlo al nene. Lo digo por las dudas. No, vos sabés que acá, Francisco, la verdad, no podría decir quién tiene razón. Me da la sensación, por lo que cuenta Ana, y además por una cuestión de sentido común y de afecto y de cariño que debe haber querido verlo en algún momento. No creo que se pueda separar del cariño que tenés por un hijo. Sí, a ver, yo hablo con Gisela unas 7, 8 veces por día, desde hace más o menos un mes y medio que salí de la casa, y yo tengo entendido que Ariel no buscó más verlo al nene. Les cuento por las dudas, porque si Ana está diciendo que Ariel lo quiere ver, me parece extraño porque con Gisela nadie se comunicó para tal fin. Bueno, recién nos contaba, incluso nos hablaba del caso de la fiesta de 15 de la hija mayor de Ariel, que iba a ir el nene y finalmente no pudo ir, porque no sé si estaba enfermo o qué fue lo que pasó. Pero, bueno, a mí me parece raro también que no haya querido verlo. Ana dice, es su abogada, por supuesto, dice lo contrario. Y, bueno, decíamos recién también que acá hay dos campanas, ¿no? Digamos, Gisela dice una cosa y Ariel, evidentemente, y su abogada dicen otra diferente. ¿Vos le creés a Gisela, evidentemente? No, la verdad la dice Gisela, definitivamente. Para mí no es a quién creer, la verdad es la de Gisela. La cara de Ana. Ana, ¿querés decir algo? Sí, lamentablemente en tribunales dice una cosa y en la realidad de lo que realmente está pasando es otra. Tribunales está diciendo, en tribunales Ariel siempre se presentó a pedir ver a su hijo y que no se le ponga ningún tipo de obstáculos y que no se inventen razones que no son valederas para que el nene no tenga contacto con él, tal cual se planea cada vez que se armaba una visita. Si bien es cierto que los últimos intentos de que Ariel tenga contacto con la criatura fueron a través de la abuela, a través incluso de la primera esposa de Ariel que pidió llevar a los hermanos, a los que se consideraban hermanos, de Ian y sin embargo nunca hubo respuesta positiva. Todo lo contrario, fueron siempre evasivas. Es obvio que cada vez que Ariel hace ese intento no va con un escribano ni levanta actas. Les digo más, hubo una situación muy particular hace cosa de dos meses donde hubo una mediación y en esa mediación sí llegaron a un entendimiento Ariel y Gisela que iba a tener Ariel contacto con el nene y sin embargo se frustró. Y obviamente hubo otros intereses en juego, o sea, no quiero decirlo, pero empezó a surgir un tema económico, un reclamo. Es decir que Gisela no le dice toda la verdad a Francisco. No, pobre, que Gisela no se la dice. Sí, es verdad, yo creo que Gisela no le dice a él cuáles son las verdaderas intenciones de Ariel. Pero de todas maneras, a todo mi respeto a vos, Francisco. No, está bien, Ana. Déjame decirte esto porque para mí sí es importante. La única verdad y la única realidad que a mí, a mí personalmente hoy me interesa es vincularme con Ian. Los temas personales entre Gisela y Ariel, que los resuelvan ellos. Les vuelvo a repetir, si ustedes me preguntaban a mí si en un futuro Ariel quería acercarse al nene para visitarlo, a mí personalmente no me molestaría. Tendría obviamente que charlarlo con Gisela y ver qué opina ella. Pero quedate tranquila que estoy al tanto de toda, toda, toda la verdad. Si no la expongo acá es quizás para no exponer a Ariel o para no contar otras cosas que la realidad, la realidad que bajo ningún punto de vista lo quiero hacer. Y no voy a hablar mal de Ariel en ningún lugar. ¿Pero exponerlo en qué decís? Porque Gisela pidió que no sea ser, que vos sentís que él es violento o es peligroso para Gisela. No, eso lo estás diciendo vos. Te lo pregunto, no lo digo. No, 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 cuando digo exponer un montón de cosas es todas las verdades que yo sé y de las cuales estoy al tanto. Entonces no las voy a decir ni ventilar acá, pero de lo que estoy seguro que a mí, a mí lo que me compete y lo que me interesa es Ian y ese camino del vínculo ya lo iniciamos desde que salí de la casa. Está buenísimo. Ayer me dieron finalmente el ADN, que era la última duda o de alguna forma lo último que faltaba hacer para mí. Y la realidad es que ahora me quiero vincular, nada más. Ahora, la nota, estábamos hablando del tema de supresión de identidad. Vos decías en una nota que vimos recién que vos ya sentías que Ian era hijo tuyo y acá Ana decía que eso es como dudoso para el juicio que sigue. No, 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 no es dudoso porque nace de un profundo sentimiento cuando uno se empieza a vincular con un niño. A ver, yo me empecé a vincular con Ian cuando salí de la casa de gran hermano y de a poco uno va viendo y notando cosas que dice, ay mirá, se ríe como yo, camina como yo, pero eso lo empecé a notar, chicos, desde hace 40 días que salí de gran hermano. Pero Francisco, vos no tenías ningún contacto con Gisela, ¿nunca sospechaste que era hijo tuyo? Porque tuviste una relación, supongo, de un tiempo y después se cortó, pero ¿no te quedó la duda cuando ella declaró que estaba embarazada? ¿No pensaste que puede ser mío? No, bajo ningún punto de vista porque desde los 18 años, mirá, yo me operé a los 17 años de varicocele y mi urólogo en ese momento me dijo que para poder tener hijos en un futuro iba a tener que hacer un tratamiento muy largo. Desde ese momento hasta los 20... A ver, Gisela se quedó embarazada hace algo de 3 años, hasta ese momento, no, en realidad no hasta ese momento, hasta que Bárbara se quedó embarazada de Elena, yo creí que hijos no podía tener. De hecho, la experiencia fiel de eso lo demuestra que tuve 4 parejas, estuve un año saliendo con Andrea Esteves, 4 años una novia que se llamaban ahí en La Plata, 4 años con Barbie, con Gisela 5 años antes de que quede embarazada y nunca había pasado absolutamente nada, entonces verdaderamente yo creí que hijos no podía tener. Y Gisela también lo creía porque yo se lo decía. Y no es que se lo decía, se lo dije dos días. A ver, yo con Gisela tuve una relación de verdad, fuimos amigos muchos años, a veces nos veíamos y teníamos relaciones, y ella sabía y creía que yo no podía tener hijos, simplemente por eso. Ahora, Fran, la pregunta es, visto desde el otro lado, desde tu historia, ¿no? Bueno, Jai, te habla. Quiero saber cómo es para vos enterarte de repente que un bebé, que no sé cuánto tiene, Ian. Casi 3 años. Casi 3 años. ¿Qué es tu hijo? ¿Te puedo preguntar eso a vos? Sí, claro. Bueno, es un poco terrible porque, por sobre todas las cosas, no lo viste nacer, no pudiste vivir lo primero que yo estoy viviendo hoy con Elena y que es increíble, que está buenísimo. Es terrible, pero, Fran, mirá, mis viejos me criaron de una manera. Cuando hay un problema, el pecho a las balas y enfrentar el problema. Y hoy por hoy, no hablo de que Ian sea un problema, hablo de la situación, de llegar a la vida de Ian después de casi 3 años. Nada, enfrentarlo y vincularme y armar nuestra relación de acá en adelante. El pasado, Jai, pasó. Bueno, pero el pasado también está dejando a una persona triste, como dice Ana y una familia, no más que pasado. Pero hablábamos con Ana en maquillaje, me gustaría, Ana, que lo puedas hablar con Francisco, que a vos te sorprendió, incluso a varios, esta actitud tan festiva con la que ellos toman esto, si bien es una linda noticia para vos, porque hay otra familia que sufre, ¿no? Sí, o sea, yo respeto, vuelvo a decir, a lo que está viviendo Francisco Delgado en este momento, porque realmente él sí está en el medio de esta situación. Pero es bastante ubicado igual, Francisco. No, no, absolutamente, por eso digo que incluso hasta respeto sus palabras, y también entiendo que él diga que por el lado de él no habría ningún inconveniente en que Gisela, perdón, en que Ariel viera al bebé. Obviamente desde el lado de él lo veo hasta muy humano, lo veo muy centrado y realmente asumiendo la paternidad de dos criaturas en muy poco tiempo. O sea, desde ese lugar, felicitaciones. Ahora bien, estamos frente a otra situación. Mientras hay una familia que está festejando, hay otra familia que está sufriendo. ¿Te parece de más la alegría con la que lo toma Gisela en los medios? Me parece que sí, que tendría que haber sido mucho más cauta, mucho más prudente, porque pasar desde... O sea, por eso digo, si nosotros hiciéramos todo un relevamiento de todo lo que vino a pasar... Si querés, les puedo contar por qué es la alegría de Gisela. Las cuento rápidamente. Sí. Sí, dale. Perdón, Ana, que te interrumpí, que estabas hablando. Pero bueno, es que es muy obvio el porqué de la alegría de Gisela. O sea, yo no sé, Ana, si vos conocés a la familia de Ariel, pero la familia de Ariel, sacando las hijas, por supuesto, hablo de la mamá de Ariel, tenían muy poca relación con Ian, la relación no era la mejor. Mi familia, no quiero decir que sea distinta, ni mejor, ni peor, porque tampoco conozco a la familia de Ariel, pero mi familia tomó la noticia con muchísimo amor. Mi mamá y mi papá y mis hermanos hablaron con Gisela un montón de veces. Yo, quien les está hablando, las veces que hablé de Gisela, o en la televisión, o adentro de la casa de gran hermano, lo hice con mucho amor, que es el amor real que le tengo a Gisela, el cariño que le tengo, y más ahora que somos papás. Entonces Gisela está contenta de que Ian finalmente va a tener a mis viejos, como abuelos de Ian, creo que está contenta de que el papá sea yo, creo que está contenta, sabe quién soy yo y sabe que voy a estar presente siempre, no cinco minutos, sino para toda la vida, entonces creo que la alegría nace desde ahí, de que esta profunda búsqueda que nació desde la duda de Ariel, con el ADN, bueno, finalmente ayer llegó a Puerto y nada, y nace de una alegría genuina, no de una alegría con ficción, no, es la realidad, estamos contentos porque somos papás de esa luz que es Ian, nada más, desde ahí nace la alegría, desde algo que tenga que ver con Ariel, o con la familia de Ariel, de eso nada más. Sí, lo que pasa es que, digamos, yo te entiendo y me parece bárbaro, y estás sumando a tu familia y que ama a Ian, y está bárbaro, lo que pasa es que es imposible no ponerse en el lugar del otro, hayan sido malos abuelos o buenos abuelos, eran abuelos, de una persona que ahora les dicen no, la justicia dice no, ustedes no tienen nada que ver con este chico, y ahí yo me pongo en ese lugar y digo, es muy difícil, porque vos generás un vínculo, generás un lazo afectivo, eso no se corta de un día para el otro. Yo los voy a interrumpir y verdaderamente ahí sí me voy a enojar un poco, hasta ahora me parecía muy bueno su discurso y muy buena su intención de poner, claro, un buen gesto, pero la verdad que hay un corte a partir de este momento que me parece que no es el correcto, porque él está hablando de que Gisela está festejando una nueva familia a partir de ahora, cuando en realidad se está olvidando que hasta que todo esto salió a la luz y que verdaderamente fue un escándalo en la televisión, en los medios, inclusive en la justicia, hasta ese momento él también, para Gisela, Ariel, era su familia y de hecho hasta que divertían y disfrutaban y pasaban en familia Ariel con sus tres hijos y Gisela formaba parte de todo eso, o sea, no estoy hablando de la familia de los abuelos, de los tíos, de los primos, estoy hablando exclusivamente de la excelente familia que tenían conformada, Ariel, Gisela y sus tres criaturas. Entonces, la felicidad de Gisela la entiendo porque adoptó una nueva familia política, pero la otra la tiró a la basura sin ningún tipo de resquemor. Qué bien. Francisco, tengo una pregunta. No, no, no está conforme. No está conforme. No, bueno, ¿sabés lo que pasa? La gente es tan hipócrita, pero tan hipócrita, y les voy a decir por qué. La gente es hipócrita porque todo el tiempo cuando hablan de lo que nos pasó a Gisela y a mí con Ian, hablan desde un lugar de proteger a la criatura, ¿no? De que la criatura sea feliz, de que tenga una buena vida y que con esto es muy difícil que de ahora en adelante lo logre y demás. Eso es por lo menos lo que hablan la gente y muchísimos periodistas. Y la realidad es que la hipocresía para mí nace que no hay nada peor para un hijo porque yo soy hijo y si veo en la tele que alguien está hablando mal de mi mamá o de mi papá y demás, yo sufro, y sufro muchísimo. Entonces, toda la gente habla de Gisela y le pega, le pega, le pega. Y la realidad, nadie dice, che, pero si nos importa tanto el nene, ¿por qué no paramos de pegarle a Gisela? Que aparte es una excelente madre. ¿Por qué no paramos de pegarle un poco? Porque estas imágenes hoy con el YouTube y toda la tecnología quedan para siempre. El nene va a ver cómo le estamos dando y dando y cómo le dio a Ariel y cómo le dio a todo el mundo y va a sufrir. Entonces, si son tan buena gente y se preocupan tanto por Ian y demás, no hablen más de Gisela, muchachos. Gisela es una excelente madre. Gisela no sabía que yo podía tener hijos. Jamás se imaginó que el hijo era mío si no me lo hubiese dicho. Y hubiese estado muy contenta desde el vamos de si el hijo era mío, porque me adora y yo la adoro a ella. Entonces, para mí, y pedido con muchísimo respeto y con muchísima humildad, de verdad lo digo, la gente es muy hipócrita. Y castigan, castigan, castigan y pegan. Y bueno, sí, por ahí por los dichos de muchos de los periodistas y gente que le pegó a Gisela, Ian va a sufrir. Sí, lo sé y estoy al tanto. Yo te voy a agregar una cosa. Es cierto que Gisela pudo... O sea, le pudieron haber pegado, pero también le pegaron mucho a Ariel. Y hay algo que acabás vos de decir, que verdaderamente para mí también tiene mucha relevancia, es el hecho de que Gisela, aún saliendo con Ariel, manteniendo una vida juntos, en la creencia que estaban conformando una nueva pareja, que estaban conviviendo, ella tenía relaciones con vos. Con la única tranquilidad... No, eso es mentira. Lo acabás de decir vos, lo dijiste vos. No, eso es mentira. Ariel tenía... Es más, Ariel en realidad estaría en falta en todo caso con su familia, porque él tenía una mujer y convivía con sus dos hijos, mientras Gisela era una pareja ocasional, nada más. A quien abandonó en el momento que se enteró que estaba embarazada Gisela Bernal de un hijo de él. Está bien. Pero más aún, vos acabás de decir que Gisela tenía relaciones con ambos, con la única diferencia, con la única salvedad, que como sabía que de vos no iba a quedar embarazada, no tuvo mejor tranquilidad o mayor tranquilidad que decir, Ariel sos el papá. No, no es así, estás equivocada. No, yo a las pruebas me remito. No, te explico por qué estás equivocada, porque Gisela en ese momento confiaba en mí hacía 6 años que estábamos y durante 6 años jamás había pasado absolutamente nada, justamente porque yo le decía que no podía tener hijos. Entonces, eso que vos estás diciendo no es así, porque nacía desde una profunda confianza lo que sucedía, nada más. Pero chicos, síganle pegando a Gisela. Gisela creo que ha demostrado este año salir fortalecida de esto. Ian está feliz, Ian está bien, tiene una abuela magnífica que es Piki, la mamá de Gise que lo cuida todo el tiempo que Gisela está trabajando, el resto del tiempo está con Gisela y ahora va a estar conmigo también y va a ser un nene muy feliz. Esa es la parte que a mí me compete y la parte que aseguro que va a ser así. ¿El resto? Francisco, yo te corro porque evidentemente, no digo víctima, pero vos no tenías idea y elijo creerte, porque no me queda otra, de que eras papá de Ian. Ahora, poniéndote en el lado de Diwan y vos decís no le peguen a Gisela, lejos estoy de querer pegarle, pero ¿qué hacemos con Diwan? Porque la verdad es que yo lo que veo es una animosidad de Gisela hacia él. Y él es el padre. Si a vos te sacaron un hijo después de 3 años... Fue el padre, en un momento, hasta que nos dimos cuenta que no. Bueno, muchachos, si ustedes logran agarrar, que tienen los tapes y los archivos, si logran agarrar todo el material de las barbaridades, de las barbaridades que Ariel dijo a Gisela, las cosas que dice Gisela al lado de las de Ariel son una animidad chiquitita. Pero, Francisco, ¿no estarías enojado vos en su lugar? Como primer reacción. Yo creo que Ariel Diwan sospechó desde el día 1 si ese hijo era o no era de él. Y vos no, pero entonces, ¿qué me decís? Entonces, ahí se cae el argumento. Porque si Diwan sospecha, es porque sabía que vos podías tener hijos o no. Porque otra persona no había. Bueno, sí. Es raro lo que decís ahí. Hay como una contradicción. No, no, no. No es raro. Para que exista una supresión, justamente, el padre tiene que haber creído toda la vida que ese hijo era de él. Y yo creo que Ariel, tanto como su mamá, sus socios, sus amigos, simplemente sabía que ese hijo podía no ser de él. Pero, perdóname, él le creyó a Gisela. Gisela habrá dicho, por más que estuve con Francisco, Francisco no podía tener hijos, es tuyo, listo. No, porque Ariel en el momento del parto le dijo, estás embarazada, fantástico, ese bebé es mío, sea mío o no sea mío. Bueno, pero ahí Gisela como madre tiene que decir, no, no, pará, sea o no sea, no, porque la identidad del pibe es una. No, Gisela, no. Y él, Francisco, va a ser un ADN. Ahí está la parte que ustedes todavía no comprendan. Y yo entiendo que no la comprendan porque no la... No, es que hay una contradicción, Francisco. No, no, dejame que te la explique la contradicción. Ahí está. Ahí está la parte que no se puede resolver charlando porque ustedes no creen lo que estamos contando nosotros. Pero es la única verdad y es la verdad de la cual uno nunca se olvida. Y es que Gisela sabía profundamente... Va, sabía. Yo, en realidad, en ese momento podía tener hijos porque el ejemplo es Ian. Pero los dos creíamos profundamente que yo no podía tener bebés, nada más que por eso. ¿Usted por qué, Díguan, va a dudar si la otra persona eras vos? Y Gisela estaba segura que vos no podías ser papá porque él va a dudar. Ah, bueno, pero pará, pero pará, yo no soy... Pero escúchame, no, no. Ariel dudaba, Ariel no dudaba de Francisco Delgado. ¿De quién? Ariel dudaba de Gisela, de si había sido ese embarazo producto de una relación con él o con otra persona, no con Francisco Delgado. Pero ella no le dijo, yo solo estuve con Francisco, no estuve con 60. No, yo no sé lo que le dijo, lo que sí sé que Ariel salió en la televisión. A decir, hay 25 posibles padres, chicos. Entonces no digan la animosidad de Gisela, la animosidad fue Ariel contra Gisela. No, yo no dije animosidad de Gisela. Yo digo que hay una contradicción en tu discurso, ¿no? No hablé de Gisela. No, te aseguro que no hay ningún, ningún tipo de contradicción, ¿eh? Porque de lo que no te olvidás nunca es de la verdad, del resto es, ¿viste? Bueno, Francisco, gracias. Gracias por esta charla, por estas aclaraciones, por lo menos de tu parte. Después, bueno, la gente, digamos, vos decís, ojalá no le peguen a Gisela o no hablen mal. No, no, no digo, es de... A ver, pegar vende mucho más que hablar bien. Gisela es una excelente madre y con eso a mí me alcanza para que sea madre de mi hijo toda la vida y ahora vamos a generar un vínculo y va a estar buenísimo ese vínculo, nada más. Pero, Francisco, lo último que te digo, también entendé que la situación del niño, hay que cuidar a Gisela y al chico, pero lo que generó su error o su equivocación es un problema también para el chico, porque se quedó sin padre de un día para el otro. Chicos, mientras ustedes sigan diciendo su error y su equivocación y no comprendan que Gisela no sabía, no hay ningún error y ninguna equivocación. Simplemente sucedió algo que nació de una profunda confianza de Gisela hacia mí. ¿Me entendés? Entonces, pero bueno, no lo van a comprender. No, no, no comprendo, pero ¿con qué nombre le ponemos? ¿Error? No sé qué nombre ponerle. No, sin maldad. Bueno, justamente... No digo que haya habido maldad de ella. De eso se trata, un error, quizás mutuo de Gisela y mío, pero que finalmente pudimos dilucidar y que de ahora en adelante hay que empezar a armar una relación. No hay mucho más, chicos, pero a ver, y esto déjenme dejarlo claro, supresión de identidad bajo ningún punto de vista. Eso yo se los puedo... No voy a andar jurando en la televisión, pero se los puedo asegurar. ¿Saben por qué se los puedo asegurar? Porque para que exista una supresión, dos personas se tienen que poner de acuerdo en negarle la identidad a un chico y jamás y bajo ningún punto de vista sucedió eso. Bueno, Francisco, gracias. Te mando un abrazo. Beso a Jay, que lo quiero mucho. Beso, Fran. Compañero. El Champagne, del Champagne. Exacto. Con Gisela también. Chao, chicos. Chao. El Champagne las pone Mimosa, que va a estar en el teatro. En el premiere, no sé si es el contexto, pero sí, el 25 de enero. Y ya que lo dice él. Está bien, bueno, sí, el 25 de enero en el premiere. Un beso, Fran. Ahí estamos. Bueno, no sé si querés agregar algo más con respecto a este tema. No, yo creo... Bueno, primero que nada, obviamente, va a haber dos bandos. Esto no es un River y Boca, pero de alguna manera va a haber dos bandos. Los que de alguna manera van a apoyar la situación de Ariel y los que, por supuesto, van a defender la situación de Gisela. Francisco Delgado, para mí, es un... O sea, es un... O sea, es un comodín dentro de esta pelea. O sea, que obviamente tomó un papel relevante en función de que ahora ocupa el lugar que hasta determinado momento... Hace lo que puede también. No, claro. Él hace lo que... Obviamente, él confía en quien es, hoy por hoy, la madre de su hijo. Así que, en definitiva, tiene razón, tiene derecho, y contra él no tengo absolutamente nada que opinar. Lo único que sí les digo que más allá de que hay dos versiones, como, o sea, por eso la gente puede tomar partido por una opinión o por la otra, hay hechos reales. Hechos reales que verdaderamente hacen que en este momento estén pensando, felizmente, de qué manera Ian se va a revincular paulatinamente a la aparición de su padre biológico, lo que nunca se consideró de qué manera lo van a desvincular paulatinamente de la figura de quien hasta este momento consideró que era su padre. Así que, en definitiva, hay una situación que no es fácil y créanme que así como Gisela está festejando, Ariel está sufriendo. Y todo lo que él dijo respecto a que Ariel salió en todos lados a denigrar o hablar mal de Gisela, obviamente tuvo un momento detonante, que fue cuando Ariel dijo tengo un ADN privado y me acabo de enterar que quien creí que era mi hijo no lo es. Eso fue lo que de alguna manera empezó a generar en Ariel una agresividad, obviamente, como una justificación para Ariel, en que atacaba a Gisela. Gracias, Ana, por haber venido. No, por favor. Un placer. Y además en un feriado, gracias. ¡Está mona, mona! Tenemos un living donde está María Julia Oliván con parte de lo que queremos para el próximo año, a partir del 10 de diciembre. Una transición ordenada, que el país pueda crecer. Ahí la vemos a María Julia. Está con el intendente más joven de la provincia, que es el intendente de Pinamar, que le pone una sonrisa a una situación muy delicada, porque realmente creo que se chorearon todos en Pinamar. Está también Diego Valenzuela, hombre de 3 de febrero, que viene a renovar un poco también la política y ese municipio en particular. Está Gabriel Levinas también para ayudarnos a entender lo que está pasando. Y está el ministro flamante, el ministro de Medio Ambiente, que es el Rabino Berman, también para charlar con nosotros. Ahora vamos a estar con ellos. ¿Necesitás enviarle dinero a alguien que está en otra provincia o en otra ciudad? Hacelo en Pago Fácil. Podés enviar dinero en minutos a quien vos quieras, a cualquier parte del país. Acordate, en Pago Fácil podés enviar dinero a todo el país de la manera más rápida y segura. ¡Mirá! Mi primo es el típico turista mimetizado, llega a Salta y al segundo día ya usa poncho, morral tejido, gorrito de lana, anda en llama. Todo muy lindo hasta que manda el primer mensaje. Primo, me quedé sin plata. Por favor, mandame luca y media por Pago Fácil. Ok, te la mando, pero la próxima, ¡Volvete en llama! ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Anda a los seguros. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit, los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Con el rojo los elimina así como actúa físicamente es 100% seguro. Con el azul evita el contagio con una sola aplicación diaria. Acordate, con el rojo se van y con el azul ni se acercan. Bueno, antes de meternos en lo que es la actualidad política y lo que está pasando, está con nosotros Divina Vino. Mirá cómo está, hermosa. Coqui Ramírez, fuerte el aplauso para recibirla. Bienvenida a Coqui Ramírez a la mesa y está lista. Hola, Coqui. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No les quería dar besos. Estoy cansada, es feriado. ¿Qué quieren? Estoy cansada. No, queríamos que... Sí, yo traje el teléfono, todo, qué papelón. Nos enteramos que estás embarazada de Francisco Delgado. No, no, no. Eso nos pareció. ¿Cuándo viene un Coqui? No quiero dar. Queremos un Coqui. Espíritu, yo también. ¿Hay con quién? Dale, dale, no sé. ¿El golfista o no? No, ya está. No lo querés ver cerca parece, el golfista, como lo decís. No, no, no. Terminé súper bien, pero terminé. Así que, no, ahora tranquila, dedicándome al laburo. Perdón, porque está haciendo, hace gestos Ana Roosevelt desde atrás, no sé qué quiere decir. ¿Qué pasa, Ana? ¿Te quedó algo por decir, Ana, que me haces... No, perfecto. Quería saludar a Coqui capaz, ¿qué querías? ¿Del golfista? Ah, porque esta es la abogada. Ah, claro. ¿Vos sos abogada del golfista? No sé. Ah, en contra. Pero Rosenfer está en todas, quedate hasta la noche, Rosenfer. Todos millonarios. Pero el caso de la pandemia. Es la mejor. Siempre con millonarios, la mujer. Qué bárbaro, Ana. Estamos afuera, no sé si la llaman para trabajar. No, 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 no sabes, mira, te juro. Bueno, con todos amigos. Bueno, estoy... ¿No sabés qué decir? Contáles que no es tu chondo, Coqui Ramírez. Claro. No te molestas. No te molestas. Pero joven, es un hombre mayor, es joven, qué ruido. No, no vine a hablar del club de los estafadores, chicos. Es un estafador. No. ¿Qué dice? Perdón, ayer vino Amalia Granate y dijo que busca, entre 42 y 65. Vos tenés el... Y 60, no le agregues. Yo esta vez bajé. A ver. Pero de las, bueno, más grandes, no. No, los jóvenes están muy bien. Entramos todos, vamos todavía. ¿Estás con un joven fijo? Dijo joven. estoy tranquila, estoy bien, pero si me preguntaran qué tipo de hombre busco hoy, un chico más joven, que me devuelva como la alegría. Yo me estoy poniendo vieja. Pero, ¿qué pasó con el grande? ¿El grande te chupó la juventud? ¿Cómo le chupé? No, no. ¿El grande te chupó? Bueno, pero es como que ya, ¿viste? Quedó raro. ¿El grande te chupó la juventud? Quedó raro. Está muy amargado el grande, me parece. ¿Te gustaría un político? Está como yo, cansado, ¿viste? Yo quiero... Energía. ¿Te gusta alguien del ámbito de la política? No. ¿Viste? Ahora que se viene a revolución. No, no, no. No porque no me gusta la política y no, 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 ¿Un deportista? No sé. ¿Qué te da miedo? No sé, ¿viste? No, no quiero profundizar. ¿Un deportista? Deportista no me molesta, futbolista no, nunca salí ni saldría. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, vos sos... Una sacudida. Defendete, ya truco. Defiendo el gremio. ¿Por qué no un futbolista? No sé. Infieles, son muy infieles los futbolistas. Sí, están en otra, qué sé yo. Yo tengo a alguien para vos. ¿Una sacudida, Koki? Bepo, Bepo, que está ahí atrás. Bepo está muy bien, joven. es el pelo cruz, tiene facha, sí. ¿Fachero, estás casado? ¿Bepo sabés la juventud que te da Bepo? ¿Estás casado, Bepo? ¿Cuántos años tienes? No sabía. Ah, estás relajado. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos tenés, Bepo? ¿Le puedo decir la verdad? Sí, tenés que decir la verdad. Ay, no, es muy joven. Vos estás solo, callate. Está muy bien, Koki. Koki, no te hagas, dale. Yo tengo 35. Estás bárbara. Estás perfecto. ¿Y esa es la diferencia? Para mí pega. Va a ser el hermano de mi hijo. Yo estoy comprometido. Pero le puedo presentar a alguien, hay muchos candidatos. Estás más telado. Ya, debemos. Hay muchos candidatos. Pensé que no estaba comprometido. Bueno, anda, ve, anda, ya está. No, Lío no. Bueno, el teatro. Con Jay tuvimos algo en un verano. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, yo con los novios de ella tengo. Escuchame, hablá de la temporada, si viene el club de los estafadores. me encantaría que estés en el elenco. No importa, contalo que va a ser cerrar. Está, está, teatro del lago 25 de diciembre, dirección Daniel Casablanca, un crack, producido por Gabriel García, y el elenco de lujo conformado por Coqui Ramírez, el burro delante, Barney, Diego Reinhold, Georgina Barbarosa. Sí, Barney, ¿qué le pasó a Georgina, chicos? ¿Por qué es Barney? Porque Geo es muy cómico lo que hace. Muy buena va a estar esta. Floppy Tesouro Gonzalo Suárez, el chico de Banco Galicia, que lo identifica más por la publicidad. Qué buen elenco. Roberto Catarina y Gastón Rico. Así se pronuncia. Y era Floppy. Sortera Floppy también. Floppy soltera y además una muy buena compañera. Van a hacer un descontrol en Córdoba. ¿Y sabés qué tiene? Creo que incluso hasta merece como un premio a la mejor comedia porque es una comedia comedia. Y además es un humor súper sano, la gente se va a recontrarreír, suena cursi porque todos los veranos uno dice lo mismo promocionando. A mí me pasa que no podría trabajar en una obra donde yo no me sienta contenta, alegre. Pero Gabriel García y Casablanca es como nivel todo. No, no, no. Tremendo. Así que la verdad que un elenco de lujo Teatro del Lago, el más grande de Carlos Paz, 25 de diciembre debutamos. Bueno, perfecto. Le voy a pedir a Coqui que se quede porque canta y va a cantar en nuestro programa. Espera, ¿le cierro el programa hoy? ¿Cierra el programa? ¿Cierro el desfile, chicas? Yo cierro el programa. Cierro el programa, exactamente. Es para bailar, les traje una cumbia nueva. Ay, me encanta la cumbia. Lo esperamos con ansias. Qué bien. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? ¿Orlando en familia? ¿Las veías con amigos? ¿O un romántico viaje a París? Ahora comprando un colchón en Piero, lo podés cumplir. Participa ingresando en el viajedetussueños.com.ar, subí la foto de quienes viajarían y elegí tu destino soñado. Piero, el mejor colchón. Perfecto. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter en lo que es la política, lo que viene a partir del 10 de diciembre, la transición. Antes les digo, contrapiejos cilindres, zona libre. La única loción para chicos de 12 a 12 años es que actúa física y no químicamente, ahogando los piejos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre, no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Como no, necesitas peines finos rápido. No sufren. Zona libre es seguro y 100% efectivo. Y para vos que sos mamá o abuela y también te contagias piojos, usa zona libre, madres y abuelas. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul. Y se acercan. Bueno, acá no tenemos ninguna prueba de ADN ni niños por ahora, pero una transición que debería ser aburrida y burocrática se está transformando poco menos en una telenovela. O al menos eso se infiere si uno termina de leer los tuits que envió, en los que fue describiendo que era lo que pasaba en su transición, el intendente electo de Pilemar, Martín Yesa, también está Diego Valenzuela por 3 de febrero. Así es. Está también el flamante ministro de Medio Ambiente, Rabino Berman, y está nuestro colega Gaby Levinas. Gracias a todos por estar. Bueno, una novela prácticamente. Era imposible dejar de ver tu tuit cuando contabas que desde que te faltaban de las sillas de toda una secretaría, el presupuesto, excepto para pagar los sueldos, estabas casi justo a la mitad. A la mitad, ¿no? O sea... A seis días. A seis días de asumir. No, no, a seis días de que se tenga que ejecutar el pago de los sueldos. Sobre una cuenta que deberá erogarse por 13 millones, hay tan solo seis millones. ¿Vos sabés, María Julia, que más allá de todo, una de las cuestiones principales de lo que yo estaba viendo que ocurría cuando vamos a una secretaría puntualmente que es de la cual depende el desarrollo urbanístico, la construcción, el planeamiento del partido de Pinamar, no hay computadoras. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto? Que Pinamar está desarrollado en un 55%. Todavía hay por construir prácticamente un Pinamar 2 hacia el norte y en lo que es Cariló. Esto no es un dato menor si vos en el área de planeamiento, de urbanismo, un espacio en el que hay arquitectos, que hay ingenieros, no hay una herramienta muy básica de trabajo. Entonces esto tiene consecuencias económicas directas en el corto y en el mediano plazo. ¿Por qué? Pinamar, esto se los digo como dato además, incluso por si hay algún inversor viéndonos, Pinamar es una ciudad que en los próximos 30 años posiblemente duplique su población. Porque en los últimos 25 años Pinamar fue la ciudad de la Argentina que más creció demográficamente. Prácticamente duplicó su población y en los últimos 30 años triplicó su población. No sería para nada sorprendente que en 25 años Pinamar sea una ciudad de 100.000 habitantes. O sea que decís que están totalmente digamos en pañales como para poder afrontar el cambio demográfico que se viene, sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo urbano no hay computadoras. Eso es así hoy, a partir del 10 de diciembre cambia. Yo lo que quise graficar con estos tweets sobre la transición era miren cómo está esta cuestión y vos sabés con Gabriel Levinas teníamos un intercambio fuera de cámara justo antes hacía bueno una referencia a una parte del Quijote en donde decía que él sacaba una conclusión que decía que sólo la gente mediocre saca conclusiones negativas sobre un hecho negativo y la verdad es que no podría sacar conclusiones negativas sobre esto sino más bien que estoy totalmente lleno de esperanza sobre todas las cosas que podemos hacer sencillamente porque la vara nos la dejan muy baja o como dije en un tweet se han llevado directamente la vara. ¿Vos sabés que me acordaba cuando yo era chico lo primero que te contaban es que cuando Perón que hizo una enorme obra para los más humildes les hizo casas y demás decían que quemaban el parque y vendían las canillas y era un invento de los gorilas para desacreditar el trabajo del peronismo pero ahora estos peronistas son peores que los de aquella época se llevan las computadoras las sillas se van con todo ¿Por qué no te llevas las sillas de acá? Esta es linda esta es la linda sobra algo esta es linda se lleva el peronero todo Quiero sumar lo tenemos a Rogelio Frigerio flamante ministro del interior a partir del 10 de diciembre por supuesto ya hay gente que aplaudió acá atrás Rogelio ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días gracias por sumarte también estamos charlando puntualmente de lo de Pinamar pero podríamos esto replicarlo en diferentes lugares y en la nación la transición parece que no va a ser demasiado ordenada ni fluida Sí, va a ser una no transición porque según la indicación de la Presidenta recién el 10 de diciembre vamos a poder tener acceso a la información de cada uno de los ministerios es raro pero bueno así termina este ciclo de la manera en que en que se fue manejando todos estos años nosotros tenemos la obligación de modificar estas cosas ¿no? de trabajar de cara a la sociedad de manera transparente sin mentir ¿no? que esa es la clave la base de esta transformación de la idea que tiene la gente de sus funcionarios de los que gobiernan ¿no? nos hemos acostumbrado a gobiernos que nos mienten y bueno tenemos que acostumbrarnos ahora a un gobierno que no le va a mentir a la gente si Gabriel Frigerio Levinas te habla ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo te va? decimos una cosa se ve por todos lados una especie de campo minado ¿no? por un lado vos ves el boletín oficial 13, 15, 20 páginas de nombramientos lo mismo está pasando en distintas áreas lo ves a Tristán Bauer haciendo contratos a último momento para un año dos años adelante en la televisión en la radio cantidad de gente que fue tomada a último momento hay como una especie de me hace acordar cuando los rusos se iban de mientras avanzaba Napoleón y quemaban los campos y destruían todo para que el que llegue ¿cómo van a resolver ese problema? ¿qué van a hacer para zafar de todo eso? bueno aquellos funcionarios y empleados del estado que trabajan que tienen funciones que se queden tranquilos que nosotros tenemos la obligación de poner en valor al estado nosotros creemos que el estado ha estado muy ausente todos estos años no ha podido curar educar impartir justicia darle seguridad a la gente combatir el narcotráfico nosotros venimos a poner en función un estado presente así que vamos a necesitar de todos los funcionarios y los empleados del estado que tienen tareas que trabajan a los cuales hay que de alguna manera empoderarlos para que contribuyan para que colaboren en esta tarea titánica que tenemos por delante Rogelio ¿hablaste con Randazzo? y los que ponen bueno los que están ahí acobachados porque porque no quieren ir a a trabajar bueno esos van a van a tener problemas por supuesto te decía Rogelio ¿hablaste con Randazzo en estos días? sí hablé y quedamos en que nos íbamos a ver la semana que viene ¿y encontraste buena predisposición en él? sí la verdad que sí la mejor predisposición por suerte en mi caso va a ser más fácil la transición Rogelio gracias por la comunicación mucha suerte te mando un abrazo muchísimas gracias gracias antes de hacer una pausa cortita quiero preguntarle a Diego la situación en tu municipio ¿cómo viene después de tantos años de curto? bueno como decía Martín nosotros aspiramos a una transición que sea ordenada en términos de no dejar como rehén a la gente de los problemas de los políticos el vecino lo que necesita es soluciones arrancamos el 10 queremos arrancar con todo no hay tiempo que perder tengo el pasto un poco alto en las plazas en los polideportivos hay servicios que se han parado porque en la idea de una transición que no implique gastos que comprometen al que sigue lamentablemente hay cosas que se dejan de hacer pero yo en el caso de 3 de febrero he visto buena predisposición apuesto a eso porque quiero que el vecino no sufra en lo que es una alternancia democrática digamos porque el mensaje que tenemos que pasar juntos los que se van y los que llegamos es que ponemos por delante al vecino al ministro flamante también que le agradezco por haber venido gracias por la invitación bueno es un poco más de lo mismo ¿ves algo diferente a lo que estamos hablando? no es así viene sinuosa la cosa la transición yo diría un poquito también tenemos que sincerarnos si no lo hicieran así nos sorprenderíamos diríamos estarían simulando después de 12 años de tener una impronta donde no han respetado absolutamente nada me parece que si ahora estarían haciendo lo diferente no lo creeríamos entonces creo que lo importante es sobre todo no nosotros sino la gente la gente tomó decisiones de cambio hay aire de sentirse aliviados hay entusiasmo hay energía positiva transitemos lo mejor que podamos lo que nos ofrecen pero trabajemos para el día después que lo que la gente se merece bueno hacemos una pausa muy breve y seguimos charlando aquí de lo que se viene en la Argentina ya venimos no te vayas ya seguimos con más la misa está lista sostener un diálogo estos tres próximos años con la esperanza de que también para el 2015 tengamos un 6, 7, 8 cuando Cristina le entregue la banda presidencial a Mauricio Macri bueno muchísimas gracias pasó el aviso toda expectativa es legítima bueno en el 2012 se reían pero bueno terminó ocurriendo aquello que presagiaba tenés la bola de cristal no créeme que no es profético es nada más que un acto de fe y de trabajo querés reírte ahora vos no sé no 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 es que me quiera digamos reír creo que un poco lo que hablábamos antes yo creo que el gran protagonista fue la gente nosotros somos un instrumento un medio me parece que lo importante no es creérsela y esta convicción de que Mauricio llegaba a ser presidente estaba orientado justamente a que como siempre digo no es porque Mauricio sea presidente por un milagro pero hay milagros que terminan sucediendo en una sociedad cuando uno hace su parte y después obra lo que yo llamo el alineamiento la providencia en aquellas cosas que terminan de cerrar pero si no haces tu parte eso solo no alcanza y si haces todo lo tuyo y crees que vos sos todo tampoco alcanza que es lo que está terminando ahora entonces una comunión de representantes y representados y mantener la pacificación de los argentinos que también lo bueno yendo a la transición se acaba de terminar para los argentinos la idea de que no pensar igual te hace un enemigo ahora tenemos que volver como decía Gaby también ¿no? al lenguaje a la comunicación porque vas a ver que vamos a dar tiempo para definir las palabras que hay determinadas palabras que durante 12 años significaban determinadas cosas yo creo que justamente ahora esto es beneficio a favor de nuestros hijos y los que siguen si hacemos las cosas juntos bien yo le quiero agradecer a todos que hayan venido que tarea tienen por delante ustedes muchachos que van a estar en el gobierno a partir del 10 pero me decías con optimismo y con ganas de que la cosa cambie Diego si, si ganas es lo que nos sobran y estamos armando buenos equipos nosotros pensamos que gobernar es armar buenos equipos es escuchar a la gente pero en serio saber en cada localidad en cada barrio que es lo que pasa porque en un municipio como el mío 350 mil habitantes hay realidades muy diferentes hay gente que está esperando que en una plaza tengas clases de tango o de zumba y otras personas que no tienen agua potable y cloacas y vos tenés que ser intérprete quiere llevarse la mesita para los municipios el florero, la silla mirá que ya ahí está todo inventariado así que lo que nosotros vamos a hacer es llegar acá también si en un polideportivo dicen que había 10 pelotas y están las 10 o había 7 y lo vamos a dejar escrito lo que queremos es llevar creo que están en pelotas también llevar a los municipios también una idea de transparencia de gobierno abierto de rendir cuentas yo quiero poner por ejemplo presupuesto participativo darle una plata a cada barrio y que el barrio traiga proyectos y lo voten en el barrio o sea queremos renovar nosotros nos sentimos en ese voto de esperanza que decía Sergio protagonistas de un cambio también que implica a la gente que la gente participe de la política que no es sucia que si la han ensuciado la limpiamos participando y muchos de nosotros representamos esa renovación gracias Diego gracias Martínez mucha suerte en Pinamar muchas gracias gracias Gabi gracias Rabino tengo una picada no ya comido pero nosotros si la picada de todos los viernes para que el viernes sea espectacular los calvos 42 espectacular ahora nos comemos todos ¿verdad Anita? salami salamine tenemos de todo porque hoy nos envían la espectacular picada de los viernes Germán y hay muchos productos más de 80 años fabricando fiembres de excelente calidad con los calvos uno se tienta si Jay Mamón ya está comiendo ahora comemos nosotros nos despedimos gracias a todos nos vamos con Coqui Ramírez y un tema dale vamos Coqui ahí va ahí va me diste tantas excusas tantas mentiras no sé qué más te fuiste y todo en mi mundo cambió su rumbo quise gritar ingrato egoísta insensato perdiste el derecho tú no vales nada no voy a rogarle el cariño que coja su camino y no me voy a cantar que se vaya que se vaya y que le vaya bien que se vaya que no vuelva no me va a doler que me digan que lo vieron solo y triste añorando al fin mis besos ya no tiene otra oportunidad no me importa no me importa si pensaba que algún día regresaba y me encontraba esperándolo otra vez que se vaya que se vaya y que le vaya bien que se vaya que no vuelva no me va a doler que se pierda que se pierda de una vez que su saldo yo no voy no me va a doler